El resultado electoral también nos muestra un aspecto muy claro, el fin de lo que se llamó la nueva política. La nueva política al final que ha sucedido, que se ha descompuesto. Por una parte, Podemos, con Pablo Iglesias, que es el líder que está detrás de sus acólitas, de Irene Montero y de Ione Belarra, ha cosechado un fracaso espectacular en toda España. Es decir, se queda sin fuerzas para poder negociar el proyecto de su mar, que también fracasa, porque al final lo que hemos podido comprobar es que esta izquierda radical, antisistema, cada vez es más minoritaria. Por tanto, Pablo Iglesias, felicidades por el extraordinario éxito que has conseguido.